Eclegan Koch P9S 3, 2, 1 1 Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal Hoy estamos aquí en las instalaciones de la fábrica de Indumil en Fagecor En un campeonático de tiro más sabroso Y uno de los acompañantes, de las personas que han venido Nos ha prestado un arma definitivamente fantástica Una de esas que tienen historia Un arma que es poco conocida Pero cuando les digo que tiene historia ya les voy a explicar por qué digo que tiene historia Con ustedes muchachos, la Heclegan Koch P9S La Heclegan Koch P9S es una pistola de Aunque parece ser de percutor lanzado No es de percutor lanzado, es de martillo escondido Y tiene una función que no sé exactamente cómo funciona Para que la redundancia, pero ahorita lo vamos a averiguar Esta pistola está hecha, su marco está hecho en polímero Si, no fue la primera Su marco está hecho en polímero Su empuñadura está hecha en polímero Y su corredera está hecha en acero Si se da cuenta, es una pistola Si se dan cuenta Es una pistola que está definitivamente diseñada Para derechos No tiene absolutamente ningún mecanismo sobre la izquierda Y adicional a ello Es de acción sencilla De carril sencillo Es decir, el proveedor Tiene un tiro encima del otro Y no uno al lado del otro Que es como conocemos el doble stack La pistola tiene un seguro Que está a mano derecha Pues obviamente con el motor de fire Con el botón de save Miren, es que está Hecha la copa P9S P9S Y tiene este botón dual Ahorita antes de que me la prestaran Como ustedes saben Yo hago los videos en una sola toma Y no repito No busco ni nada Entonces, justo cuando me la prestaron Comencé a ver para qué servía esta palanca Esta palanca tiene dos funciones La primera función es Si yo la empujo hacia arriba Me hace Retén de la corredera Y se libera haciendo esto Pero tiene una segunda función Que me llamó poderosamente la atención Y es esta Funciona como si tuviera Esta palanca, perdón Perdón, perdón Esta palanca funciona como un Liberador del seguro para cargar Es decir En una pistola convencional Cuando yo hago la carga Perdón Nada que si es perfecta Cuando yo hago la carga Dese a cuenta como el martillo hace esto ¿Cierto? Y ahí queda la pistola lista para cargar Pero Para yo hacer el movimiento más suave Lo que hago es Bajar el martillo Y con eso la pistola Carga con más suavidad Habiendo dicho eso Voy a explicar para qué sirve esta palanca Entonces Cuando yo cargo la pistola Común y corriente Encuentro Que la carga es relativamente dura Sin embargo Cuando bajo esta palanca Dese a cuenta como el disparador se mueve Con lo que me parece a mí Que se activa el martillo hacia atrás Y la carga es muchísimo Más suave Dentro de las otras características Que tiene la pistola Como les decía Es de Proveedor sencillo Es decir De 5 stack Y el proveedor no se expulsa Con ninguna palanca Ni ningún botón aquí Sino Con esta palanca Que era la que se utilizaba Pues La que se utilizó por allá En los años 60 Honestamente No conozco la historia De la pistola No sé cuándo fue Diseñada Pero es algo que le voy a poner aquí La pistola fue diseñada en En esa fecha que está ahí Pero bueno Vamos a echarle la balita Ah miren Noten como tiene Indicador de Arma cargada Que es esta palanca Que aquí está Este botón Este indicador Quiere decir que el arma está cargada Y las miras tienen Rojo, rojo Y blanco Ahí queda alineada la mira Listo Esto es en definitiva ¿Cómo se llama? El eslabón perdido De las pistolas de polímero Vamos a ver Cómo nos va Me sorprendió Me sorprendió ese disparo La suavidad del disparador Es una cosa impresionante Una cosa impresionante No lo había medido No lo había visto No lo había entendido Tiene un disparador O sea la acción doble Y la acción sencilla Del disparador Son realmente impresionantes En ese orden de ideas Cuando uno hace el disparo El Aquí Cuando hace Perdón Cuando hace el reset Cuando hace el reset Si bien es largo El momento entre el reset Y el disparo Es una cosita De nada De mentiritas Por supuesto Si es una pistola pequeña Y está llena de ergonomía Siente uno que el disparo Es bastante fuerte Sin embargo Al estar llena de ergonomía El disparo es bastante Se controla Con mucha mucha facilidad El eslabón perdido O más o menos Lo que podría ser El eslabón perdido Heckler & Koch P9S Este también es de mi mayor Mi mayor ¿Puedo quitarle? Especial También se la regala También me la regala Jesús Pero de por Dios ¿Qué es esto? ¿Qué hace esta pieza? Espérame